El pecho de tu confianza Tiene el recono de la vida Tiene el espacio Fija en la palabra Me da ganar Te ha estado en la noche Te estén avisando Tiene la noche Un rey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te hay que ir Ahora, lo que estamos mirando es el well de Betul, el motivo que se llama Betul, es que no es porque es el hebreo de la casa de Betul, o el árabeo, es solo porque alguien perdó su virginidad aquí, aquí en el well. Muchas mujeres empiezan por primera vez que tuvieran sexo en el agua, pero solo un poco han realmente encontrado esta experiencia. Estudablemente, me he quedado en el well de Betul y no tengo modo, ¿cómo voy a ir? Hahahaha! Si ustedes van a ver esta videología, No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.